señoras espero que estén bien de salud y bueno hay que seguir adelante a trabajar hoy día tenemos que hacer ya nuestro sede baño en capitón y ayer les mandé en pdf las medidas y cómo van a ser ya pero creo que me olvidado la distancia que colocaron ya esta hojita tengo para yo poder explicarles cómo tienen que hacer allí les mandé también una hoja igual y les mandé de esta forma ya así ustedes van a ver que para hacer cómo van a rayar listo hagan de cuenta que esta es la tela todo esto que he marcado en la tela ya ustedes cortan yo les he pedido que corten para hacer la tapa del baño cuánto tienen que utilizar 69 por 57 centímetros ya 57 centímetros y así este lado y 69 hacia el lado vertical listo que van a ser ya ya cortaron hagamos de cuenta que está en la tela ya cortaron perfecto que vamos a hacer ahora nosotros del lado que tiene 69 vamos a ir hacia adentro 15 centímetros vamos a entrar y marcamos 15 centímetros de igual manera al otro extremo la parte vertical marcamos 15 centímetros hacia adentro 15 15 listo ya hemos caminado marcado acá 15 15 luego nos vamos al lado que mide 57 no que es el lado horizontal entonces medimos del lado 57 vamos a irnos hacia adentro 13 centímetros aquí tenemos tres centímetros y nos vamos al otro extremo horizontal de igual manera nos vamos hacia adentro 13 centímetros ya no nos vamos haciendo y marcamos y hacemos y marcamos todo el cuadrado la tela tienen que medir bien porque si no no les va a salir porque aquí me tiene que salir estos cuadraditos como debe ser usted me tiene que trabajar ya aquí nada más acá adentro entonces vamos a hacer un cuadradito primer cuadrado va a medir tres por tres va a medir un cuadradito el siguiente cuadrado va a medir 5 centímetros el siguiente cuadrado 3 el siguiente 5 el siguiente 3 el siguiente 5 y termina con 33 centímetros mide el último cuantas x debe ver al lado horizontal hacia ella 1 2 3 4 sólo 4 x era nada más ahora es el lado horizontal para el lado vertical de igual manera ya hemos marcado la primera pues no que es 3 x 3 ahora nos vamos a ir hacia abajo el siguiente si aquí marcamos 3 x 3 el siguiente debe ser 5 centímetros no y luego nos tocaría 3 luego 5 luego 3 luego 5 3 5 3 5 3 así como usted el dibujo que les he mandado listo y empieza a hacer las x igual 1 2 3 4 5 6 sólo 6 debe ver contando desde el inicio que hemos hecho 6 hacia el lado vertical debe encontrar y hacia el lado horizontal sólo 4 ya este es el inicio y donde está la marca de 3 x 3 vamos a marcar ahí las x aquí tiene 3 3 igual 3 así vamos a marcar hacemos los rayados ya y rayamos y marcamos donde están los cuadritos de 3 x 3 nada más ya miren cuántas x debe ver en total 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 en cada lado de ver 4 4 4 listo esto es toda la cantidad que deben hacer y aquí en las x me trabajan el punto fofoca ya el punto fofoca me trabaja luego después vamos a cambiar el punto como hemos hecho en el anterior se de cocina vamos a cambiar a otro punto ya entonces eso es todo lo que tienen que hacer también les estoy explicando en esta parte pero capaz no lo entienden aquí está más fácil de entender ya listo primero vamos a hacer los puntos como lo hemos hecho el anterior y mañana hacemos hoy día tienen que hacer esto es rápido señor esto no va a demorar luego mañana hacemos la tabla la tapa del tanque y luego ya les voy a enseñar cómo vamos a cortar y empezaría a hacer el otro punto del lado eso se trabaja por el lado revés ya van a conocer delante derecho yo les digo hay hay en capitán en puntos que se trabajan en el lado derecho de la tela eso no vamos a hacer cuando vamos a trabajar en el punto de color atrás por el lado revés entonces me trabajan eso me rayan y hacen el punto fofoca eso debe hacerse hoy día sin mañana vamos a hacer ya la tapa del tanque recuerden que estamos atrasadas entonces porque miren acá es poquito no es mucho poquito el rayado toma un poquito complicado pero lo resto es fácil el resto es fácil miren son pocas x no es como el otro bastante listo señoras aquí nos vamos a quedar este es el modelo del baño miren este es el modelo paso que les he pedido otra tela que combine usted si no compró tela comprese tela este es un modelo nada más ya está todo viejito ya entonces este es el diseño no miren es todo lo que ustedes van a trabajar es rapidísimo y luego para que combinen la tela una tela estampada para que combine por eso que les puse en las telas aquí en materiales de la raso de color de su preferencia no tela estampada que combine con el raso y elástico terry cintas alfileres y etc etc y entonces van a comprar esta tela ya que combine con su tela eso es esto es un diseño nada más para que vean ustedes ya vean cómo lo hacen y después ya primero vamos a trabajar todo esto con el punto como debe ser luego vamos a armar como siempre lo hacemos así que señoras y por el revés nos vamos a hacer esta parte así que prevean la tela también para el lado de revés ya para atrás para esto quiero la cinta también entonces ustedes tienen que prevenir la tela consigan su tela yo le he puesto rojo aquí porque porque acá tengo rojo ya pero ustedes también pueden poner blanco le pueden poner cualquier tela que ustedes quieran y aquí ya se buscan otra telita como ustedes quieran bueno trabajen con lo que tengan que más o menos combine y bueno y eso es lo que hay también porque no podemos estar subiendo mucho la calle listo señoras ahí nos vamos a quedar por hoy día vamos a seguir trabajando nuestro punto el punto de fofoca ustedes ya saben igualito me trabajan el punto fofoca todos estos cuadraditos de aquí todas las x nada más me trabajan con el punto fofoca y mañana hacemos les explico para mandarles en pdf también el tanque y empezamos a trabajar listo señora nos vemos mañana cuídese